Muere Gordon Banks, portero del equipo inglés de fútbol en el Mundial de Inglaterra de 1966, el único ganado por esta selección. Su familia ha emitido un comunicado en el que aseguran estar devastados por la pérdida, aunque conservan, dicen, muchos grandes recuerdos del fallecido. El mítico guardameta, que tenía 81 años, jugó todos los partidos de citado mundial y en el siguiente campeonato celebrado en México, realizó ante el astro brasileño Pelé, la que se considera una de las mejores paradas de la historia del fútbol. Fue nombrado portero del año por la FIFA en seis ocasiones, jugó 73 partidos con Inglaterra y formó parte de las plantillas del Chesterfield, el Leicester City y el Stoke City, con quien ganó la liga en 1972. Ese mismo año perdió la visión del ojo derecho en un accidente de automóvil, lo que precipitó el final de su carrera. Grandes figuras del fútbol inglés, actuales y pasadas, le han rendido homenaje a través de las redes sociales. He dijo, we will win the cup in 1966.